Hola chicas de youtube, estamos en un nuevo video de GTA V Bueno, estoy acá con mi amigo Kurian en la casa Ok, ahora, es la primera vez que jugo GTA V, así que vamos a hacer cualquier boludez Se ve como la chota No, pero se ve bien igual, bastante piola Vamos a jugar un ratito GTA V Ah, te pones a cargar U Fue tan justo eso No, la ambulancia no porque es una archa Bueno ¿Quieres salvar a la gente que mate? No lo sabes Tengo una idea Yo soy un bebé Para comer las peras Morite, negro Morite, negro Morite, negro Ok Oh, motherfuckers What the fuck Quiero hablar de aquí Bueno chicos, estamos acá en el gameplay Ni se lo que estoy haciendo Estoy tirando minivomitas Un poco más Y le daba Ya veo que le daba un auto ¡Quieto! A ver, nos vamos a tirarlos justo ahí Uy, casi Cuando se acerque un auto No Atrás, ahí Atrás, atrás, boludo Ahí, ahí Tirale, tirale Voy a hacer putas ¡Soy un boludo! Y, bueno chicos Ahora les vamos a enseñar A cómo estacionar Con su agua Primero tenemos que llegar a una velocidad razonable Más o menos Más o menos A lo que estoy yendo yo Y ahora doblamos Y ahora Listo Así se estaciona Ahora vamos a hacer la mezquilla ¡Ah, Ricardo! ¡Venid para acá, hermosa! ¡Woohoo! ¡Mmm, qué lindo, bonito! ¡Mmm! 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 Bueno, veanlo pues chicos Así se empiste un auto ¡Mmm! 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 Y así es como Se hace cuando no te quieren dar un auto ¡Mmm! 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 Yo si estaría en un juego Sería GTA, boludo Eh... Si, o sea, aquí no A ver ¿Por qué hay gente escapando Si yo no soy buena gente? Mal, no Osea, es normal chocarse con algo Ponle, mirá ¡Es normal! Es normal Además No fue mi culpa que ellos se cruzaran En mi escopeta En la bala de mi estupeta Mirá Mirá Es normal chocarse con una palmera Y sí, o sea, bueno Con una pared o no Con una pared o una persona normal O sea, es muy divertido Eso igual después Esto después se arregla Después se arregla, o sea, mirá Ese hombre, bueno, es normal Dejar sangre en el árbol Es normal, muy normal Cuidado O sea, no se dan cuenta ¿Por qué están yendo por el medio de la ruta? ¿Por qué van todos en contramano? Che, ¿por qué carajo Todos van en contramano? O sea, ¿qué mierda les pasa en la cabeza? Ay, Dios A ver, acuérdense del camino Vamos hablando Correte Eh, bueno, listo Acá está, si os ha gustado No olviden dejarle like El canal de Furian Los voy a dejar en la descripción Muerto Este no está muerto Eh Bueno Y bueno chicos Nos vemos para la próxima Chau 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 Father